Hola gente de YouTube, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo información nueva sobre lo que sería una de las posibles causas de la filtración masiva del nuevo GTA VI, pero antes de pasar a ello les dejo la intro. Y bueno chicos, según diversos portales informativo la filtración masiva que hubo en las oficinas de Rockstar Games no es más que la punta del iceberg, ya que según varios medios se sospecha que este no es un caso aislado y muy por el contrario se trata de una agrupación de yaques dedicados a extraer información de diversas compañías. La famosa aplicación de transporte y comida web recientemente sufrió un ataque masivo y se sospecha que el mismo responsable o responsables han sido quienes han decidido atacar a Rockstar. Según la fuente el atacante habría accesado a los archivos internos de los trabajadores mediante el robo de su información personal. La misma Rockstar ha confirmado esto mediante un comunicado oficial en el que dice lo siguiente Un mensaje de Rockstar Games Recientemente sufrimos una intrusión en la red en la que un tercero no autorizado ha accedido y descargado ilegalmente información confidencial de nuestros sistemas, incluida las imágenes de desarrollo del próximo gran defauto. En este momento no anticipamos ninguna interrupción a nuestros servicios de juegos en vivo ni cualquier efecto a largo plazo en el desarrollo de nuestros proyectos. Estamos extremadamente decepcionados de compartir detalles de nuestro próximo juego con ustedes de esta manera. La compañía Uber cree que el culpable de este ataque es el mismo que accedió a su sistema recientemente. Estas compañías estarían trabajando estrechamente con el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para encontrar al hacker o hackers que accedieron a los sistemas internos y que se sospecha que es el mismo responsable de publicar más de una hora de videos de GTA 6 en la comunidad GTA Forum, donde un usuario anónimo dijo haber obtenido el material por un canal de Slack, un procedimiento similar al problema que sufrió Uber. Esta misma empresa citó a Rockstar en su comunicado, conectando ambos hackeos. El hacker también habría obtenido código fuente de Grand Seft Auto 5 y de 6 con la intención de llegar a un acuerdo económico con Rockstar para no difundir la información. El hacker estaría afiliado a Lapsus. Uber cree que este supuesto hacker de 18 años de edad está relacionado con el grupo Lapsus, que ha incrementado su actividad durante el último año. Estarían detrás de ciberataques contra empresas tecnológicas como NVIDIA, Microsoft, Ubisoft, Samsung y Vodafone, y uno de sus líderes, de 16 años, fue arrestado a principios de año en Oxford. Este grupo utiliza técnicas similares para ir contra compañías tecnológicas, y solo en 2022 han entrado en Microsoft, Cisco, Samsung, NVIDIA y Octa, entre otras, dice Uber. También hay noticias este fin de semana sobre este mismo culpable en una brecha de seguridad en el creador de videojuegos Rockstar Games. Estamos en colaboración estrecha con el FBI y el Departamento de Justicia en este asunto y continuaremos apoyando sus investigaciones. ¡Gracias!